Esmeraldas es la primera ciudad del país donde patrullan los vehículos blindados Cobra 2. Son 10 carros tácticos que se desplazan desde este miércoles por al menos 15 de las zonas más peligrosas del cantón. La noche de este miércoles, un equipo de televistazo constató uno de los recorridos en el sector Isla Piedad, ubicado en las riberas del río Esmeraldas y una de las zonas calientes del centro de la urbe. Allí, un blindado junto con una camioneta y 30 uniformados vigilaron el lugar. Estos vehículos, que están equipados con una ametralladora en su cabecera y tienen protección contra balas y explosivos, llamaron la atención de los niños que estaban en las calles jugando y de adultos instalados afuera de sus casas jugando bingo, que vieron con sorpresa el paso del blindado que rompió la rutina. Aunque en estos controles no se observó una actividad ilícita, los militares señalaron que el trayecto permite evidenciar la agilidad para movilizarse en terrenos irregulares, que son comunes en estas áreas. Estuvimos de terreno arenoso, lodoso, vías de segundo orden y el vehículo no tuvo ningún problema. En el Cantón Esmeraldas hay en total 700 militares que formarán parte de los patrullajes en los 10 blindados, quienes se turnarán para las rondas. El sur de la localidad es otra de las zonas que recorren. Allí están los sectores como Codesa y La Propicia, donde los asesinatos y robos son comunes. La Huacharaca y El Coral también forman parte de los patrullajes, pues son sitios considerados por las Fuerzas Armadas como Guarida de la Banda Los Tiguerones. En los próximos días llegarán a la provincia otros 10 blindados que se destinarán para la frontera, con un total de 2.000 militares.